Una vez más Me acerco a ti Con libertad En adoración Tú eres mi Dios Tu Hijo soy Mi comunión contigo Es una dulce bendición Abba Padre Abba Padre Estar contigo Es una dulce bendición Abba Padre Te amo Señor Quiero estar en comunión Quiero estar contigo Una vez más Me acerco a ti Con libertad En adoración En adoración Abba Padre Estar contigo Es una dulce bendición Es una dulce bendición En adoración 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 En adoración